De polongas, la gente va a dejar de picar Oh, me tiró un pedo, amigo, perdón Yo creo que si la mina ve Lo que estoy haciendo ahora, comiendo, tirándome pedos La mina me dice, no, no, no vengas Deja ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué carajo! ¿Fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pero no me deja comer tranquilo Amigo, ¿qué? ¿Qué? Hay cucarachas voladoras Pero, Dios Dejenme anabolizar, amigo